Radio.udg.mx 107.9 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Tendiendo Puentes Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía Este programa contiene lenguaje explícito Se recomienda discreción Sexo, amor, calentura y perversión La entrepierna Donde lo único que abrirás Es la mente Bienvenidos a la entrepierna Donde hablamos de sexo, sexo y más sexo Mi nombre es Xandery Méndez Y bueno, aquí estoy con Dalia Dalia, buenas noches Hola, buenas noches a todos Un gusto estar otra vez aquí en otra emisión de la entrepierna Y bueno, entrepiernados, pues el día de hoy Vamos a platicar un poco sobre las parafilias Interesante Esas cositas, objetos, situaciones que nos provocan excitación Y bueno, Dalia, para empezar un poquito relax Sí, claro ¿A ti qué se te viene a la mente cuando yo te digo parafilia? Parafilia Fíjate que es una palabra creo que poco común No sé, me suena más la palabra filia Y es como este gusto, ¿no? Por algo Esta atracción hacia algo Hasta eso me suena Sí, 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 así es Pues de hecho De ahí viene la palabra parafilia Y así como lo dice Dalia Las filias son lo contrario a las fobias Las fobias es aquello que repudiamos Que no nos gusta Que nos da a veces hasta como miedo Sí, sí, sí Entonces las filias pues es algo que nos encanta Sí, todo lo contrario, ¿no? Exacto Y bueno, la diferencia entre una filia y una parafilia Bueno, es que la filia es solo algo que te gusta En general, no sé, los perros No sé, cualquier tipo de cosa que a ti te guste Y las parafilias, bueno, son estas cosas que igual te gusta Pero que tienen para ti pues algo erótico, ¿no? Que te traen un tipo de excitación Un tipo de gusto erótico Y bueno, te preguntaba que de repente ¿Qué pensabas con estas palabras? Porque yo creo que las hemos escuchado A lo mejor alguna vez Pero luego suele pasar que tienen una connotación negativa ¿Sabes? De repente pues yo no digo ¡Ay, tengo una parafilia! No, sí, claro Porque quizá suena como Quizá como hasta tacharte de algo, ¿no? Quizá hasta suena enfermedad, ¿no? Es algo como te digo muy poco común Y si no es como lo dices tal cual No, mira pues mi nombre es así Y pues tengo esta parafilia, ¿no? Es como si es un tanto extraño Sí, exacto Y bueno, hay que para definir un poco más Este, son de repente estos gustos A ciertas partes del cuerpo A ciertos objetos No sé, los tipos de zapatos Tipo de ropa Este, y que en algún momento Este, no sé, en el siglo veinte Este, por ahí Se pensaba que era una enfermedad Que el sexo era pues solo por tener hijos, ¿no? Y solo con un hombre, una mujer Cuando ya formaron una familia Y que pues no podía haber más allá un gusto Del concebir Así es Entonces todas esas cosas que de repente nos gustaban Que tenemos curiosidad Pues era algo paranormal Creo que inclusive el día de hoy La sexualidad creo que viene siendo todavía Un poquito tabú, digamos Y se desconoce todavía, digamos Por ejemplo, estos conceptos Y creo que, como lo dices En aquel tiempo Creo que sí realmente Se acortaba esto de Pues la sexualidad es Pues para la familia, ¿no? Parte del hombre y de la mujer Pero pues Pues cabe que Existen todos estos conceptos Y hay nombre para todos esos gustos Como lo dices Para todas estas atracciones Que surgen en tu sexualidad Así es Y bueno, también aquí Hay que mencionar Que estas parafilias Así como Otras prácticas De las que hemos venido platicando En programas anteriores Bueno, mientras tú Mientras tú no dañes a un tercero Mientras tú llegues a un consenso A un acuerdo con tu pareja Bueno, pues no tiene Absolutamente nada Nada de malo Al que algo te atraiga O que utilices algo Para este Provocar esta excitación O el llegar a A este orgasmo Sí, creo que a final de cuentas Es como Este Poder al placer, ¿no? Creo que es como para Este aumento del placer Creo que en eso se concentra La parafilia Así es Y bueno, pues Para entrar un poquito más al tema Estas Estas filias O parafilias Bueno, se Se clasifican en En niveles Es decir Los Los primeros niveles Este Dependen De O bueno, los niveles van Dependiendo de la frecuencia O de Del tamaño del gusto Podríamos decirlo Que se tiene hacia Hacia esta práctica Es decir El primer nivel Es pues algo que nos atrae No sé Por ejemplo Bueno, a mí me gusta Este Pensar En el cabello Pelirrojo De alguien Me encanta Este cabello De este color Y bueno Me trae una excitación Yo tendría esta parafilia A nivel uno Si solo pienso en eso Si solo tengo Una fantasía Con eso Y nunca lo llevo a cabo Se queda en En algo imaginario Pero pues igual Yo Existe esta excitación Exacto Así es Y ya de ahí Los niveles van avanzando Hablamos de un segundo nivel Cuando lo llevo a cabo Un día Este No sé Conozco a alguien Pelirrojo O un día le iba a mi pareja Ponte una peluca Este De este color Y Y tenemos relaciones así Y así va aumentando el nivel Un tercer nivel Bueno, ya estamos hablando De que Pues a mí me gusta De repente Las relaciones Pues digo Ay, ¿sabes qué? Este Me gusta hacerlo más frecuente O sea, ponte esta peluca más veces Sí Y ya un cuarto nivel Hablamos de Pues de que Para yo poder llegar al orgasmo O para yo poder excitar Necesito Que te pongas esa peluca Si no Ya no puedo Digamos, ya es algo innato Parte de tu sexualidad Para Para poder llegar a la excitación ¿No? Al orgasmo Como lo dices Sí, así es Y Y bueno Al No importa el El nivel En el que tú lo tengas O sea No 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 porque Solo sea una fantasía Es más bueno O más malo ¿Sabes? O sea Ahora sí que depende De cada quien Y por ahí lo dicen Los estudiosos De esto De la psicología Que todo depende También del contexto En el que estemos ¿Sabes? Muchas veces Bueno Nosotros crecemos Nosotros nos educan De cierta manera Y bueno Puede Puede ser que De repente Para mí El El cierta vestimenta Sea como Ay, cómo me voy a poner eso ¿No? Y yo lo vea malo O O al contrario Sea algo muy normal Y pues lo vea como Como cualquier cosa Sí, así es Yo creo que Hay que resaltar Que como lo dices Es cuestión de No No enfatizarlo En lo bueno O lo malo Sino que Como dices En el nivel En el que Cada uno se puede encontrar Simplemente Yo creo que Perder un poco de miedo ¿Sabes? Como digamos Al concepto Como se dice A la palabra Parafilia No es que Realmente tengas Algo malo O algo Sino que es parte De la sexualidad Y algo que Pues hay que Explorar Así es Y bueno Entre piernados Ustedes dirán Bueno, si todo esto Suena muy bonito Pero ¿A qué se refieren? ¿No? De De qué estamos hablando En realidad Y bueno Las Las filias Este Como primeros ejemplos O las más comunes Bueno, tenemos El fetichismo El fetichismo Este Es Este gusto Por algún objeto Externo O por alguna parte Del cuerpo De mi pareja Muy bien Yo creo que de repente No sé Hay uno Por los tacones Ah, sí, claro Cuando ya Que me prende No sé Cierta parte de su cuerpo Que Sus nalgas Sus senos No sé Su cabello O quizá ya como lo dices Su Alguna vestimenta Sí El látex por ahí Que también es Ah, claro Muy común Sí, es muy común De repente Estos Estos trajes completos De De látex Este También hablamos O sea, hasta No sé Tu corbata Ay, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta Cuando te vistes súper formal Personas que Que de repente Les gusta Les gusta tener relaciones sexuales Con alguna prenda puesta Ah, sí, claro O sea, pues yo no me quito el bra O yo con la blusa Con vestido Sí, así es Todo este tipo de cosas Y que de repente Yo creo que son los Los más comunes Los más comunes O los que menos Nos darían por ahí Miedo Sí, creo que sí Y que también hay que decirlo Yo creo que Bastantes personas O sea, me atrevería a decir Que la mayoría de nosotros De repente En algún momento Este Tenemos estos Estos gustos Y luego también Pasa que a veces No los detectamos Ah, claro O sea, de repente Pues Hasta después de un tiempo O en cierta situación Nos damos cuenta Y decimos Ay, mira Sí, quizá ya que te has puesto Como a analizar ¿No? Como la situación Así como Vaya, pues Creo que yo tengo Es una parafilia Y pues No lo sabía ¿No? O sea, para mí quizá Era algo completamente normal Pues algo parte de mí De mi personalidad Y pues bueno Pues me doy cuenta De que Pues que quizá Todos experimentamos esto Sí, así es Y bueno Ya en otros Otros ejemplos Que a lo mejor Podrían ser O no Este Menos comunes Está por ahí El bollerismo Ah, sí, claro Que también ¿Cuántos de nosotros No hemos fantaseado Con tener relaciones En algún lugar público Sí, que alguien nos mire ¿No? O estar mirando Así es Esta parte Que también es Es muy importante Mencionar Hace rato hablábamos Del contexto Que bueno A lo mejor Este Si a mí me gusta Estar viendo a alguien Este Masturbándose O desnudo Pues no está mal Pero aquí Volvemos al consenso A lo mejor yo le digo A mi pareja ¿Sabes qué? Pues este No se desvícete Enfrente de mí Mastúrbate Enfrente de mí O al revés ¿No? Sí Mírame a mí Pero hay que tener cuidado Cuando ya lo hacemos Con alguien que no sabe ¿No? Este Este típico Vecino por ahí Que de repente Este Le gusta estar Observando A sus vecinos Sí claro Como lo dices Creo que una parte Importante En toda práctica Es el consenso O sea Es esta Básica comunicación Que tiene que existir Para que se pueda llevar a cabo Pues correctamente La actividad sexual Así es Y bueno Ya que Ya que hablamos De este Pues de este cuidado Que tenemos que tener Hay que Hay que tener también En cuenta Que hace rato Mencionábamos Que había una Una connotación negativa ¿No? Decíamos Bueno Es que a lo mejor Esto es Es enfermo No No está bien Bueno Aquí Aquí habría que hablar De otro Otro concepto Que bueno Según el Instituto Mexicano De El Instituto Mexicano De Sexología Define como Sexopatía Ah muy bien La sexopatía ya es Podríamos hablar De una parafilia Que ya tiene Algo patológico Que ya tiene algo Pues que podríamos llamar Enfermo Digamos que Que ya se ha vuelto Un problema ¿No? Exacto Que ya se vuelve Un problema Para ti Y para otros Y de repente Algunas parafilias Que entran En este concepto Pues las más conocidas Hablamos de la Sofilia Que es este Este erotismo Por los animales La necrofilia Que hablamos De realizar actos sexuales Con cadáveres Así es La gerontofilia Que es la atracción Por personas mayores O de la tercera edad Y la pedofilia Que es la atracción Por personas menores De catorce años ¿Por qué está mal esto? Bueno es que Cuando tú llevas A la práctica Cualquiera de este Tipo de relaciones sexuales Con animales Con personas mayores O con niños No hay un No hay un consenso ¿Sabes? O sea Tú no le vas a preguntar A tu perro Ay Sí, claro Y la otra persona O el otro ser No está recibiendo La excitación Que tú recibes Exacto No está ocurriendo Esta comunicación básica Como lo decíamos Pues no hay un consenso O sea Y ya es La ventaja para uno Pero para la otra parte Pues es una desventaja total Exacto Entonces ya Ya que hablaríamos De un problema Que se tiene que tratar Al igual que Con el cadáver Que luego uno pensará Bueno es que está muerto Bueno es que estás Estás violando el derecho De la otra persona Al igual que con los adultos mayores Que con los niños Y que además De que hay aquí un problema Que podría ser Este a nivel psicológico O demás También hay un problema social Depende de donde tú ibas Esto puede ser penado Sí Así es Y bueno también hay que Al menos aquí en México Este la pedofilia es penada Claro que sí Entonces hay que tener mucho cuidado Y si tú te das cuenta Que tú estás teniendo Este tipo de excitación O este tipo de atracción Pues sí habrá que buscar ayuda ¿No? Para no caer en este daño A terceros Muy bien Claro que sí Es muy importante ¿Sabes? Porque quizá Puede pasar que Teniendo la parafilia Pues tú dices Bueno es que es para mi placer ¿No? Pero es lo que dices O sea no tienes que Digamos cruzar esta línea No hay que ocasionar un daño A terceras personas Se supone que Para el disfrute de la sexualidad Hay un consenso Como lo decíamos Que las dos partes Estén conscientes De lo que se hace Y no solo sea La ventaja para una Exacto Y así que bueno Dejando estas Estas cuatro Parafilias detrás Bueno hay muchas otras Que a lo mejor a ustedes Les gustaría Les gustaría por ahí Practicar Este se habla también De las fileas Con los órganos De los sentidos De repente El picacismo Que consiste En la excitación Al introducir Algún alimento Este del cuerpo Con el fin De que tu pareja Lo recupere ¿No? O sea de repente Yo me pongo comida Y mi otra Y mi pareja Se la come Sí claro Como Es como Quizá En la práctica Sexual Es como Bueno vamos a explotar Nuestra creatividad ¿No? Y de repente Como lo decíamos Hace rato O sea tú no te das cuenta Pero tienen un nombre Todas estas prácticas Sí Y luego que esto es Bastante común Yo recuerdo Este por ahí Una Una escena De la película De Sex and the City No sé si es Uno o dos Donde Bueno una de las protagonistas Este se llena de sushi Ah sí claro Hace como un sushi De ella Sí sí Este esperando a que A que su pareja llegue Y se la come Y está arriba de una mesa Como si Como si fuera El platillo principal Así es Este Y yo creo que es algo De las más comunes ¿No? Por ahí en En las En las tiendas eróticas Bueno ya nos venden Toda infinidad de cosas Con sabores Comestibles ¿No? Ropa interior Que es muy común también Sí la ropa interior comestible Los lubricantes comestibles Y que bueno pues está Está padre para De repente ahí Ahí experimentar También hablamos de La rinofilia Que bueno consiste En el gusto Por los olores Pueden ser olores Que nos parezcan A lo mejor a todos Muy sabrosos O algunos olores Que no Ajá Todo tipo de olores O sea hasta El sudor de tu pareja Si a ti te gusta Este que pues que llegue Sudado o sudada Y oler esto Estamos hablando De rinofilia Y luego así como lo dices tú Que bueno todo tiene un nombre De repente también es por eso Que no identificamos Porque digo no conocemos Los conceptos Y bueno pues Ah pues a mí me gusta A calarte el cabello A mí me gusta Morderte Pero no creemos Que esto sea Un fetiche Que esto sea Una parafilia Pero si lo es Entre piernados Y esto no quiere decir Que es algo malo Al contrario No claro que no Es lo que decíamos Simplemente que quizás Son prácticas muy comunes En nuestra vida sexual Pero que pues no sabemos Que realmente tienen un nombre Y están clasificadas Bajo ciertos criterios Así es Y bueno pues Entre piernados Vamos a ir ahorita A un pequeño corte Y vamos a regresar Para seguir platicando De todas estas parafilias Síganos en Facebook Como arroba la entrepierna Para que por ahí también Ustedes nos comenten Qué filias Qué fetiches Qué parafilias tienen Y bueno Vamos a un pequeño corte Y regresamos Tenemos más placer Para ti En la entrepierna No te vayas Regresamos El Hotel de la Luna En Radio Universidad Te abrimos las puertas Al Hotel de la Luna Reserva tu lugar Para despedir el día Acompañado de la sensualidad musical A la luz de la luna A la luz de la luna El Hotel de la Luna Miércoles once de la noche Por Radio UDG De hecho De hecho y de derecho Bienvenidos Este es su programa De hecho Y de derecho Actualizaciones y asesorías jurídicas Al final del cuadrante Martes diez de la mañana Todos los martes A las diez de la mañana Radio Universidad De Guadalajara Antes la televisión Era tan grande Y pesada Como un mueble Ahora Cabe en tu celular Tu mamá tardaba Treinta segundos En llamarte Tú Tardas tres Para ponerte en contacto Los videojuegos Eran dos barritas Y una bolita Un nuevo mundo Lo cambió todo A nuestro alrededor Nuestra educación También necesita cambiar Adaptarse al presente Y por fin Lo estamos haciendo juntos Nuevo modelo educativo Lo bueno cuenta Y cuenta mucho Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Las vacaciones de verano No pueden empezar sin ti Pero eso sí Toma todas las precauciones Si tomaste No manejes No uses dispositivos móviles Mientras conduces Respeta los límites de velocidad Queremos que tú Tu familia y tus amigos Viajen seguros Descarga la aplicación PF Móvil Reporta emergencias Al cero ochenta y ocho E infórmate más En triple W punto go Punto MX Diagonal Policía Federal Somos la Policía Federal Y te cuidamos en tu viaje Comisión Nacional de Seguridad Secretaría de Gobernación El placer te espera Abre tu mente Y escucha La entrepierna Muy bien pues ya regresamos aquí a la entrepierna Estamos platicando de las parafilias Estos gustos por cosas Por partes del cuerpo Por situaciones que nos excitan Y bueno para que ustedes entrepiernados Sepan un poco más de estos conceptos Conozcan más Y pues también para que se diviertan Sí claro Vamos a comenzar un jueguito aquí con Dalia Este por aquí tenemos unos unos papelitos Este en donde tenemos anotado el nombre de de una parafilia Y bueno lo que va a pasar es que vamos a tomar un papelito cada una Bueno en por turnos Y vamos a tratar de adivinar a qué se refiere esa parafilia Y bueno la que adivine más pues gana Igual ustedes Este si nos están viendo por ahí por Facebook Pueden también jugar con nosotros Y adivinar ¿no? A ver a ver qué tanto sabemos sobre sobre estos conceptos ¿Quieres empezar Dalia? Muy bien Entonces tú tienes que adivinar ¿verdad? Este no tú Yo tengo que adivinar Si tú sacas el papelito y adivinas A ver muy bien Picacismo Ay lo dijimos hace ratito Ay Dios Picacismo, picacismo ¿Ya lo olvidé? Ay Dalia Que olvidadiza El picacismo para ustedes entrepiernados también Es la excitación por esta comida El tener algún alimento en nuestro cuerpo Y que nuestra pareja bueno se lo se lo coma de nosotros Muy bien a ver vamos a ir por otro Adelante Adelante Audiofilia Audiofilia Pues mira suena algo de sonidos De audio Sí, sí creo que tiene pistas Yo creo que es la excitación escucharla entrepierna No Claro que sí Acertaste No pues supongo que es algún sonido no sé Sí a ver veamos por ahí Dice expresión Es la expresión comportamental de la sexualidad En la que se gusta escuchar el medio ambiente o la música Ah bueno Más o menos Sí, sí más o menos Creo que es válido Es válido Ok, vas tú A ver muy bien Veamos Poli relación Bien Si recuerda en un programa pasado De la entrepierna Hablamos del poliamor Y pues bueno Me suena un poquito a eso Creo que es este gusto Por relacionarte con otras personas Digamos Sí, así es Es la excitación por relaciones de tipo sexual con varias personas Tríos, cuartetos, orgías o todo lo que Todo lo que se les antoje El grupo entero Sí, claro Muy bien, voy yo Frotismo Ay, me fueron fáciles creo Frotismo pues suena a frotar Ajá, sí Así que supongo que es el Pues no sé A lo mejor el frotar con alguna parte del cuerpo de mi pareja O algo así Sí, así es Estás en lo correcto Dice el gusto por tocar o acariciar a otra persona O recibir tocamientos o caricias de otras personas Sí, hasta un masajito por ahí Sí, claro Qué rico Muy bien Que se prenda el asunto Sí Escoptofilia Escoptofilia Creo que lo mencionabas hace rato Y si mal no me equivoco es el bollerismo Ay, muy bien Es el gusto por ver a otras personas, ¿verdad? Sí, así es O porque te vean también Ajá De repente estos lugares públicos decíamos Sí, así es Muy bien, me va Rinofilia Es los olores La excitación por cualquier tipo de olor Sí, sí, muy bien Muy bien Lo hicimos hace rato El último El último El último Fetichismo Bueno, el fetichismo Es este gusto por objetos O por partes del cuerpo de otra persona Ay, muy bien Sí, estudiamos Sí, sí, estudiamos Sí El fetichismo Luego que también es muy común Yo creo que algo que de repente hemos escuchado mucho son los pies Ah, sí Porque lo dicen Ay, por la parte del cuerpo de una persona ¿Qué parte? Yo creo que es algo de lo Fíjate que eso es algo muy común Y no me van a dejar mentir A los que ven porno Es muy común en el porno De verdad, yo lo he visto muchísimo Se vende demasiado Sí, sí, sí El fetichismo con los pies Y qué bueno que lo mencionas Porque el porno yo creo que es una manera En la que podríamos explotar todas esas parafilias Sí, claro que sí De repente si dense una vuelta por ahí Por alguna página que sea de su agrado Y hay, bueno, categorías y categorías Sin fin de categorías Así es Y bueno, si a lo mejor no se animan O no tienen con quién poner en práctica estas parafilias Bueno, pues de repente ver estos videos Sí, claro Es bastante Y ahí se van a encontrar con los de los pies que les menciona Así es Y pues de poco en poco van a empezar a conocer todas estas parafilias Así es Y bueno, entepiarnados Pues como conclusión Las parafilias Todos estos gustos Por cosas Por situaciones Olores Sonidos Que nos traen algún tipo de excitación Y yo creo que lo más importante Ya lo mencionábamos Quitarnos este tabú No es nada malo No estamos enfermos Y pues también de repente por ahí empezar a buscar Ay, esto que me gusta A lo mejor tiene un nombre Ah, sí, claro que sí Y si ustedes Tienen alguna parafilia También podrían encontrar ahí por internet Hay muchísimos Como Páginas Donde tú puedes encontrar personas Que les gusta esta práctica Entonces también dices Ay, pues a mí me late esto Y pues por ahí Te pones a navegar Y encuentras algunos grupos En los que Ah, personas que les gusta Así es Cierto fetiche Haces una cita y demás Sí, claro Yo creo que compartirlas, ¿no? Igual hasta la creatividad En este aspecto crece un poco Claro que sí Y de repente a lo mejor probar Decir Ay, bueno, mira A lo mejor esto Esto es tan interesante Por ahí nos decían En los comentarios De la transmisión en vivo Que les excitaba Este Los tatuajes Ah, sí Los maniquís Las muñecas Este Y bueno, pues eso Eso está Pues súper bien, ¿no? De repente Si a ustedes Les llama esto la atención Pues explorar Explorar Y ya bueno Para que después Ustedes nos platiquen Y nos comenten Qué les parecen estas prácticas Si ya lo hicieron Si no lo hicieron Recuerden que Bueno, nos pueden encontrar En Facebook Como Arroba la entrepierna Para que vayan Y le den like a la página Y nos dejen por ahí Todos, todos estos Estos comentarios De qué Qué es lo que nos gusta Sí es Dale tú algo más Que quieras añadir Pues yo les digo Que no teman Y que compartan Sus parafilias Que se atrevan a Pues a experimentar Esta parte de la sexualidad ¿Sabes? Que como lo decías No es nada malo Es algo Es una parte De la sexualidad Y no hay nada de malo En querer explotarlo Así es Y bueno pues Con esto nos vamos A ir el día de hoy Se me fue muy rápido Sí El programa Este Así que entrepiernados Nosotras los esperamos El próximo miércoles En punto de las nueve De la noche Por radio UDG Ocotland Ay por ahí Me están diciendo Que ya vamos a salir De vacaciones Bueno entonces Bueno nos vemos Ya regresando De vacaciones En por ahí por agosto Para que Para que no digan También Ay este ¿Qué pasa con la entrepierna? No se preocupen Si no se preocupen Nos vamos Unos ratos de vacaciones Para experimentar Todas estas cositas Que aprendimos Y regresamos Y regresando Ustedes también Nos puedan platicar ¿Saben? De todo esto Así es Entonces bueno Pues nos vamos Entrepiernados Gracias Y buenas noches Sexo Amor Calentura Y perversión La entrepierna Donde lo único Que abrirás ¿Qué pasa con la entrepierna? ¿Qué pasa con la entrepierna?